Dicha de hecho el amor, por primera vez, que en fin de si es pues, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, Dicha de hecho el amor, por primera vez, que en fin de si es pues, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, que en fin de si es pues, por primera vez, que en fin de si es pues, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, que en fin de si es pues, por primera vez, que en fin de si es pues, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Dicha de hecho el amor, por primera vez, mujer, no la puede creer. Bailando este, a la una, a la dos, a la cual sus ritmos va a celebrar. Y ahora, a mover la bola, sacudir la bola, no me queda. Arriba, los manos arriba, a vivir la vida, hay que besar. Arriba, los manos arriba, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Arriba, los manos arriba, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Arriba, los manos arriba, a la otra, a la otra, a la otra. Arriba, los manos arriba, a la otra, a la otra. Arriba, los manos arriba, a la otra, a la otra. Y estaría bien, el pecho de la seguridad.